Aquí comienza nuestra aventura Canopy, la experiencia de volar a través de una cuerda. Nos encontramos con nuestros amigos Gladys, Selin y Junior, quienes nos acompañarán en nuestra aventura, que iniciamos desde la Plaza de Armas de Ayacucho, que nos tomará 20 minutos de recorrido en auto. Hola, buen día, nos encontramos en la Plaza de Armas de Ayacucho, venimos desde Lima a disfrutar un poco de la aventura aquí. Nos han contado y nos han recomendado sobre Canopy, a ver qué tal nos va y estamos con unas ganas de divertirnos allá. He venido con mis hijos Junior y Selin, ¿a qué te pasa Selin? Ojalá sea una linda experiencia y estoy muy emocionada por hacer eso. Yo también estoy emocionada. Así que vamos para allá, Rufo Canopy, Ayacucho, lindo. Nos vemos. Recorriendo la vía Libertadores, pasando por la comunidad de Huaz Aura, que se encuentra a 8 kilómetros de la vía Libertadores, y luego de ahí iremos al Mirador de la Picota. Hola, acabamos de llegar a la comunidad de Huaz Aura, y ahora nos vamos a un cuatrimotio que nos hace un minuto. Bueno, llegando a la comunidad de Huaz Aura, subimos en cuatrimoto que nos tomó 5 a 7 minutos, y fue lo más extremo del mundo porque había caminos que estaban, había como paches y las piedras no te dejaban conducir, pero fue lo mejor del mundo. La atención es diaria y el viajero encontrará guías especializados, una calurosa acogida y una adecuada infraestructura. Este deporte extremo que se trasladó a nuestra ciudad de Ayacucho, el cual ya es visitado por miles, esa y más son las experiencias que te entrega un novedoso deporte, el canopy. El canopy es una actividad que consiste en deslizarse por los aires a través de una simple cuerda, es lo más parecido a volar a una altura considerable, en este caso consiste de una polea suspendida por cables, montados en un declive o inclinación. Hola, mi nombre es Iván, hoy día acá les voy a explicar un poco de los equipos que nosotros utilizamos aquí en el canopy Miradolacá. Acá tenemos el mosquetón, tenemos la línea de vida y también tenemos la polea. Estos equipos son certificados y te pueden soportar más de dos toneladas. También utilizamos lo que son las pecheras, los arneses. Y también utilizamos para deslizarse el cable, que son certificados y te pueden soportar más de doce mil kilos. Así que están bien seguros y les recomendamos a que vengan acá a Ayacucho, Cano y Miradolacá, los esperamos. Se diseñan para que se impulsen por gran edad y puedan deslizarse desde la parte superior hasta el fondo, mediante un cable, usualmente cable de acero inoxidable. Es una práctica común en ejercicios militares y que se practica a diario. ¡Suscríbete al canal! 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 Para realizar ese deporte no se requieren mayores condiciones físicas, de hecho, el canopy es apto para personas desde los 7 años hasta los 99. Bueno, mira, al principio yo sentí una adrenalina bien fuerte, hasta el correto casi se me sale. Y pensaba que me moría, y después al medio sentía un poco, más o menos, ya de ahí relajada. Bueno, sí, lo volvería a hacer, ya bueno, me parece a la próxima, si hermano. El recorrido excelente, la adrenalina full, un poco asustado en el medio, la caminata excelente, muy bien, lo volvería a hacer, de Venezuela. Ah, sentí miedo al principio, pero después fue, fue muy bonito, y después parecieron peligroso, pero después fue muy divertido, muy divertido. Cuando, cuando dije 3, 2, 1, como fue, como que, ay Dios, no, 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 nos calmos, ya pues, y de ahí al principio fue, como que chévere, así, así, y todo. Ahorita estamos temblando, nuestro corazón está, así. Y fue nuestra primera experiencia, sí. Sí, al comienzo fue, como un poco de miedo, pero luego fue divertido. El canopí de Ayacucho se encuentra a 2,820 metros sobre el nivel del mar, junto a la Cruz de la Paz, en el Cerro La Picota, o también conocida como la Cruz de la Esperanza. En la cima del mirador natural del Cerro La Picota, mirando a la ciudad de Ayacucho, y sobre todo a la Basílica Catedral, ubicado a 3 kilómetros del trayecto de la carretera Libertadores. Es mi primera vez que voy a subir aquí, y me siento tan emocionada, a la vez asustada, porque tengo miedo de sentir esa adrenalina, bueno, sí, pero... Amiga, ¿tú cómo te sientes? Bueno, yo me siento súper emocionada, y aparte de eso, con un poco de temor, ¿no? Porque es la primera vez que nos vamos a subir, pero súper emocionada, y con esa adrenalina full, y con las ganas, no es que vamos. Toño confirma, voy a matar todos. Listo, ahí viene, ahí viene. Listo, ahí viene. Listo, ahí viene. Bueno, la experiencia que tuvimos al venir del Kanoku fue, primero un poco de miedo, pero después de ahí como que el ambiente mismo en el cual estás, ayuda a que te desestreses y estés de lo mejor. También me sentí igual, al principio sentí un poco de miedo, pero luego fue hermoso, fue hermoso, en serio fue hermoso, lo máximo, y los invitamos a que también participen en este deporte de adrenalina, máxima adrenalina, Kanopi, porque les va a ayudar a desestresarse, sacar todas sus preocupaciones y todo, les recomiendo, en serio es muy bueno, es bonito, es hermoso, ahora vamos a recorrer el camino que consta de medio kilómetro, para, vamos a ir de retorno a la cruz, y estamos en un ambiente que, bueno, está haciendo lluvia, un poco de frío, pero la adrenalina está ahí. Kanopi yacucho es un recorrido en altura, con más de 570 metros de longitud, a través de la vegetación, la flora y la fauna, que reúnen este magnífico lugar, el cual está implementado con equipo necesario, como cascos, guantes, poleas, arneses y mosquetones. ¡Gracias!